Un duro revés al movimiento MeToo. La Corte de Apelaciones de Nueva York anuló el jueves la condena de 2020 al exproductor de cine Harvey Weinstein por delitos sexuales. La condena de 23 años de prisión por violación y acoso sexual había sido adoptada por un jurado popular. Pero en una ajustada decisión por cuatro votos a tres, los magistrados de la apelación citan errores en la realización del juicio, como la inclusión del testimonio de una mujer que no era parte de las acusaciones contra el otrora poderoso productor de cine de Hollywood. Orden revocada y nuevo juicio, concluye el documento de la Corte. Tras la decisión, un grupo de víctimas que se unieron para denunciar al exproductor consideró la noticia descorazonadora y profundamente injusta. Weinstein, de 72 años, por ahora está en prisión en la localidad de Rome, en el estado de Nueva York. El oscarizado productor fue acusado por más de un centenar de mujeres de conducta sexual depredadora y violaciones. En 2017 comenzaron a surgir las denuncias que lanzaron el movimiento MeToo, allanando el camino para que cientos de mujeres luchen contra la violencia sexual en el lugar de trabajo. Ahora, el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, el mismo que ha sentado en el banquillo a Donald Trump, tendrá que decidir si vuelve a juzgar a Weinstein. Según los fiscales, Weinstein presionó y abusó de las mujeres, beneficiándose de la impunidad que le concedía su posición privilegiada en la industria del espectáculo. En 2022, un tribunal de California le impuso otra condena a 16 años de prisión por violar a una mujer en un hotel de Beverly Hills, en Los Ángeles. Weinstein debía cumplir esa pena luego de que terminara de cumplir la que ahora se ha anulado.